Es la voz del interior que quisiera escuchar Ahogada en gritos de dolor porque no tengo tu amor Enciendo el radio, transistor, sintonizó mi canción Me siento en una dimensión de una nueva transición Transición del corazón, transición para el amor Transición de besos rotos por las huellas de tu amor Transición llena de alcohol, transición de mi dolor Transición que sin tus besos quedo fuera de control Te voy a buscar, sanar mis lunas de dolor Te voy a encontrar, para recuperar tu amor Transición llena de alcohol, transición de mi dolor Transición que sin tus besos quedo fuera de control Transición del corazón, transición para el amor Transición en besos rotos por las huellas de tu amor Transición del corazón, transición para el amor Transición del corazón, transición para el amor Transición dist静 al corazón, intern� y gay Trans discretion es la común Transición del corazón, transición para el amor Transición de besos rotos por las huellas de tu amor Transición de besos rotos por las huellas de tu amor